Luego del derrame de hidrocarburo de la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, la cual afectó 9 hectáreas de la orilla de la laguna superior de la zona, así como daños a la vida silvestre, desde hace una semana las cámaras de MBM Televisión buscan una entrevista con el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en Oaxaca, Nereo García García, para investigar más a fondo esta problemática ambiental. Ante la negativa del funcionario por atender llamadas telefónicas, decidimos trasladarnos a las oficinas de la dependencia, sin embargo su personal afirmó que el delegado no cuenta con el tiempo necesario para atender la petición de MBM Televisión. Y ahorita como quieras el pariente. Es que tiene bastante gente, tiene gente citada. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez.